Yo, yo, ya, de la mano de Dios En el micro 2, 8, 2, Jesús, el camino Oye, escucha, ya Cambiaré mi vida, nueva dirección Cambiaré mi vida, renueva la versión Cambiaré mi vida, por la evolución Yo cambiaré mi vida, a través de esta canción Cambiaré mi vida, nueva dirección Cambiaré mi vida, renueva la versión Cambiaré mi vida, por la evolución Yo cambiaré mi vida, a través de esta canción Y en mi vida elegí otro contorno Dada la circunstancia que inoten el retorno Ahora formo parte de la rima y me conformo Un cuerpo forma el pan y tu sangre de un sorbo Trato de mantenerme en cuerpo y en menos ser un estorbo De acuerdo a la palabra de la alabanza Ría gris y solta Cambiaré las malas acciones por la danza Deja de consumir esta circunstancia Fuerza tu garganta, señor yo soy tu espada Envainada, la vida es hermosa y no es un cuento de hadas Vívela y gozala, disfrútala Pero ante todo ama a Jehová En el tiempo de antes no hiciste na' Creíste que era una buena bola pero saliste pa' atrás Ahora ya llegó la hora de fumar un nuevo pacto Siente este cambio, si está funcionándole Este es un salvo Cambiaré mi vida, nueva dirección Cambiaré mi vida, renueva la versión Cambiaré mi vida, por la evolución Yo cambiaré mi vida a través de esta canción Cambiaré mi vida, nueva dirección Cambiaré mi vida, renueva la versión Cambiaré mi vida, por la evolución Yo cambiaré mi vida a través de esta canción Gracias mi señor, por cuidarme los pasos Por hacerme cambiar y sacarme del fracaso No me traje payaso porque no lo soy Cualquier paso que doy, sé que solito no estoy Por eso yo te invito a doblar rodillas Agradezcala a Dios por cuidarlo desde arriba Gracias Padre nuestro, que está en el cielo Te agradezco la vida y todo tu consuelo Pasé tanto tiempo, metido en el vicio Pasé tanto tiempo, en el desperdicio Pasé tanto tiempo, ya no sé qué hacer Ahora lo que siento, no me voy a enloquecer Cambiaré mi vida, nueva dirección Cambiaré mi vida, por la evolución Cambiaré mi vida, por la evolución Yo cambiaré mi vida, a través de esta canción Cambiaré mi vida, nueva dirección Lo cambiaré mi vida, nueva versión Cambiaré mi vida, por la evolución Lo cambiaré mi vida, a través de esta canción Dios, gracias por mantenerme de pie Y creer en ti, un ser divino Alumbra los pasos a mi hermano Y guíanos en todo momento en nuestro camino ¡Diables! ¡Que eso es el camino! ¡De valle y ferena aquí en Chillán Y que esa es Pocay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!